Soy Soledad Echegoyín Monroy, soy médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva y trabajo en la dirección de medicina del deporte de la Dirección General de Deporte Universitario. Mi labor ahí ha sido coordinarlos, llevar el programa a que sean unos médicos de excelencia. También toda mi vida me he dedicado a la investigación y pues justamente en esos años llevé a cabo la presentación de un trabajo de investigación como autora y otra como coautora en Montreal en la Conferencia Internacional de Medicina y Ciencias de la Danza. Siempre es raro que se encuentre alguien de México en estos foros en donde pues generalmente son de Estados Unidos, Londres, entonces y otros países hasta de Australia. Entonces encontrar una persona mexicana que además pues tiene que ser en inglés con otro idioma y dar a entender todo lo que nosotros hacemos aquí en la universidad pues fue importante, fue importante porque nos toman a uno en cuenta. Entonces creo que esto esto hace poner a la UNAM, a México en punta de lanza sobre el deporte y la investigación. Hola, ¿qué tal? Soy César Eduardo Belmonte Ríos, psicólogo. Soy académico del Centro de Estudios del Deporte, SED, de aquí de la Dirección General del Deporte Universitario y también soy coach del equipo de Liga Mayor de Puma CEU. 2020 fue un año álgido, muy muy fuerte en relación a mantener la salud mental de todos los deportistas y las deportistas de la universidad. Entonces eso fue un reto importante. En 2021 fue esta continuación de reafirmar todo lo que habíamos aprendido en 2020. Entonces 2021 se vuelve un parteaguas importante para el regreso de lo que en aquel momento se llamó la nueva realidad. Y en esta nueva realidad reforzar la salud mental de los deportistas, de los y las deportistas, de las y los entrenadores para que pudiéramos tener un mejor regreso. Y entonces todo lo que habíamos aprendido creo que fue un reto y sigue siendo, creo yo, un reto importante para tener esta nueva realidad. Y además poder cuidarnos y tener sobre todo una conciencia, una mayor conciencia de la salud mental. No solamente en la parte cotidiana, sino también en el deporte. En el deporte creo que han cambiado muchísimas cosas en relación a cómo nos conjuntamos, a cómo establecemos nuevas relaciones. Entonces creo que eso ha sido un trabajo importante en el 2021. Soy Ana Laura Valdés Espinoza, soy psicóloga, formo parte del Grupo de Intervención Psico-Deportivo en la Dirección General del Deporte Universitario. Presido la Asociación de Yoga Deportivo y formo parte de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Dirección General del Deporte Universitario. Me parece que me hayan dado el espacio y la confianza, que me haya dado la confianza tanto el director de Cultura Física como el director general de crear la Asociación de Yoga. Porque antes parecía que no era necesario y no existía. Entonces el hecho de que me hayan dado esta confianza de, ok, crea la asociación, empieza a hacer actividades, es la diferencia. Porque no existía la asociación de yoga. Por supuesto también se dio un impulso a la psicología del deporte en este parálisis de entrenamiento que tuvo que ser a partir de la necesidad por nuestra salud. Y bueno, también las cuestiones de género antes no se tocaban, ¿no? O era un tabú y ahora se están nombrando y es más, tenemos hasta al aire un espacio de una hora de reflexión. Y por supuesto también que se creó la Comisión Interna para la Igualdad de Género, que soy parte de esta comisión, que se intenta hacer actividades para generar cambios. Por supuesto es un trabajo en colaboración con la universidad, no nada más por parte de la dirección, pero que se está apoyando y que lo está recibiendo bien nuestra comunidad deportiva. Entonces me parece que esa es la diferencia y que bueno, esto se vio, tuvo mayor alcance justo por la pandemia. Posiblemente si no hubiera existido la pandemia, no sé si hubieran volteado a ver la yoga o si hubieran volteado a ver las cuestiones de género, porque por supuesto en estos tiempos de violencia intrafamiliar en aumento, ¿no? Porque estuvimos más tiempo en casa, pues las cuestiones de género estaban ahí. Entonces pues era importante nombrarlas.